Cuando te vi, te vi a ti, en esos ojos, yo me perdí Solo tú, eres tú, la que me ilumina con su luz Tú a mí me tienes, loco, loquito Si tú me dejas, te robo un besito, mué Tú a mí me tienes, loco, loquito Si tú lo pides, nos vamos lejitos, bebé Sentirte cerca y no tocarte, ahora te veo en todas partes Poder tenerte es lo que anhelo, solo contigo yo toco el cielo Y esos besos me tienen loco, por ti yo muero, muy poco a poco Tú me dejas ser, corazón roto con tu querer Déjame ser, poderte tener, en tus ojos me voy a perder Eres bebida, yo tengo sed, trae la botella, voy a beber Sabes, tú bien, me polo a bien, de tu boca quiero comer Fruta prohibida, tu cuerpo es, si me dejaste, voy a morir Tú a mí me tienes, loco, loquito Si tú me dejas, te robo un besito, mué Tú a mí me tienes, loco, loquito Si tú lo pides, nos vamos lejitos, bebé Tu sonrisa me descontrola, contigo a mí me vuelan las horas Y tuvo mi banda sonora, mi sueño perfecto, a mí me valoras En mi condena, ella envenena, su piel se ve como la arena Eres especial, adictiva e ideal Ella me encanta y bebe rosé, ella enamora sin querer Da igual la hora, si ya me estaré, ella no es niña, una mujer Acércate, acércate Acércate Iván Ramírez Y Iván Ramírez Ya me lo hice Loco, loco Amén Amén Amén.